Gloria a Jesús, dale fuerte ese aplauso al Señor hermanos, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, cuánto lo estamos gozando, de la madre que está sola, dígale, los estamos gozando, dígale, aleluya, aleluya, pero dígase hermano, los estamos gozando, dígale, cuántos alaban el nombre de Jesús, dale fuerte ese aplauso al Señor en esta noche, aleluya, es para mi hermanos un privilegio estar aquí, aleluya, en la ciudad de Kansas poder hermanos traer la palabra del Señor, amén, cuando le dije al hermano Vicente, hermano Vicente estoy listo le dije, amén me dijo el varón, pero después el enemigo comenzó a bombardearme hermano, tenés dos niñas, son casi 20 horas de viaje, cuántos alaban el nombre de Jesús, hermanos pero vine porque el Señor me entregó una palabra y esa es la palabra que esta noche, aleluya, yo voy a estar predicando, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, estoy alegre hermano, estoy contento, amén, mi nombre es Abel Rivas, para los que no me conocen, amén, me acompaña mi esposa, cuántos alaban el nombre de Jesús, del mi Rivas, aleluya, voy a pedirle a Coloche que se ponga de pie para los que no la conocen, amén, cuántos alaban el nombre de Jesús hermano, estamos alegres hermano, estamos contentos, aleluya, de poder venir hermanos a este lugar, de poder venir hermanos, amén, no a despedir los hermanos, porque lo vamos a seguir viendo hermano, gloria sea el nombre de Jesús, más bien a abrir, a inaugurar esta nueva obra que se abre aquí en Kansas City y en marcha, cuántos alaban el nombre de Jesús, miren hermanos, el diablo se pone alegre cuando se abre una discoteca, cuando se abre una licor, cuando se abre un anto, hermanos, pero cuando se abre un lugar para alabar a Dios, el diablo se pone triste, cuántos alaban el nombre de Jesús, porque Satanás vino para amartar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida, en abundancia, cuántos están vivos en esta noche, alabados sea su santo nombre, estamos alegres hermanos, así es de que estoy alegre hermano, estoy contento de estar aquí en este lugar, y vamos a estar predicando la palabra del Señor, y vamos a ir a la Biblia en esta hora, gloria sea el nombre de Jesús, hechos capítulo 2, vamos a estar leyendo, versículo 4 en esta noche, alabados sea el nombre de Jesús, hechos capítulo 2, versículo 4, y vamos a leer la palabra, para la gloria del Padre, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que, hablase, levanta su mano al cielo, vamos a orar en esta noche hermanos, vamos a pedir que Dios se hable Padre, aquí estamos Señor, Andalabayos, oh gloria Dios, Padre atamos todo espíritu contrario, señores, que tu gloria, que tu poder, Señor amado, que tu Espíritu Santo se manifieste en esta noche, oh Dios mío, habla con poder, habla Señor con autoridad, Señor eterno, porque tu eres el Dios que habla, tu eres el Dios que levanta, aleluya, vamos hermanos, levanta esa voz al cielo, aleluya, por un momento, alabias Dios, aleluya, por un momento hermanos, glorifique a Dios en esta noche, adoramos tu nombre, bendecimos 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 tu nombre, bendecimos, bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre, bendecimos, bendecimos tu nombre, bendecimos, 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 bendecimos gloria sea su santo nombre, a su nombre, dígale al que está a su lado, siete características de una iglesia exitosa, ¿cuántos alaban el nombre de Jesús? puede tomar su asiento dando un fuerte gloria a Dios, ¿cuántos alaban el nombre de Jesús? siete características de una iglesia exitosa, victoriosa, poderosa, conquistadora, ¿cuántos dicen amén? no hay duda hermanos, que cada vez que emprendemos algo en la vida, queremos tener éxito, queremos tener triunfo, queremos alabar, hacer el nombre de Jesús, alcanzar lo mejor que podemos, no hay duda hermanos, que cuando Cristo fundó la iglesia, la fundó con ese propósito, de que la iglesia no fuera una iglesia raquítica, no fuera una iglesia fría, no fuera una iglesia apagada, fuera una iglesia llena del poder de Dios, aleluya, aleluya Dios en esta noche, llena de la unción del Espíritu Santo, gloria sea el nombre de Jesús, la iglesia de Cristo, una iglesia exitosa, por ahí se dice, y se enseña y se corre una doctrina, diciendo que nosotros venimos de Martín Lutero, la iglesia católica, a nosotros lo llaman los hermanos separados, porque dice que venimos de Martín Lutero, pero yo quiero decir en esta hora, que la iglesia evangélica, no lo fundó Martín Lutero, la iglesia evangélica, no lo fundaron los apóstoles, la iglesia evangélica, lo fundó en el Cristo, da la gloria en su nombre, Jesús, fue el que fundó la iglesia, dice que él escogió a cuantos, a doce, luego escogió a setenta, más tarde fueron ciento veinte, y así la iglesia fue creciendo, y la iglesia hermanos fue multiplicándose, sabe que hermanos cuando la iglesia comenzó, aleluya, el diablo se levantó contra la iglesia, se levantaron emperadores, tales como Nerón, y otros con el fin de exterminar, de acabar con la iglesia, pero a pesar de los ataques, la iglesia, aleluya, la iglesia de Cristo, sigue en pie, la iglesia de Cristo, sigue predicando esta palabra, su nombre, y no hay duda, de que Satanás se va a levantar, oh yo siento a Dios en esta noche, no hay duda hermanos, oh aleluya, pastores que han venido a este lugar, que Satanás se va a levantar, pero déjenme decirles algo, que Dios va adelante de ustedes, que Dios les va a dar la victoria, que Dios es el que pelea nuestras batallas, alabados sea su santo nombre, gloria sea el nombre de Jesús, y Cristo fue el que dio la gran comisión, y dijo ir y predicar este evangelio, a toda criatura, hoy la iglesia lleva ya más de dos mil años, de existencia sobre el planeta tierra, y como lo dije antes, Satanás ha querido terminar con la iglesia, Satanás intentó matar a Cristo, cuantos alaban el nombre de Jesús, porque ese era el propósito, pero la iglesia de Cristo hermanos, no hay diablo, no hay demonios, no hay brujos, no hay nada, que la pueda parar a su nombre, siete características de una iglesia exitosa, número uno, la iglesia de Cristo, tiene que ser una iglesia, llena del Espíritu Santo, aleluya, dale la mano a su vecino, y dígale, hay que estar lleno del Espíritu Santo, cuantos alaban el nombre de Jesús, dice Hechos 2.4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, le daba que hablase, cuantos alaban el nombre de Jesús, mire hermanos, la iglesia primitiva, fue una iglesia imparable, ¿sabe por qué? porque la iglesia primitiva, no estaba llena de películas, no estaba llena de novelas, no estaba llena de teatro, no estaba llena de drama, estaba llena del poder de Dios, a su nombre, déle fuerte ese aplauso al Señor, alabado sea su santo nombre, la iglesia de Cristo, tiene que ser una iglesia, llena del Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén? por eso fue hermanos, que la iglesia de Cristo prevaleció, por eso fue que la iglesia de Cristo, no pudo ser derrotada por el diablo, cuantos alaban el nombre de Jesús, mire hermanos, en la iglesia hay dos grupos de personas, alabado de Dios en esta noche, están los carnales, cuantos hablaban el nombre de Jesús, están los que hermanos, solo llevan de la carne, y solo llevan de las cosas de la carne, pero hay un grupo que son espirituales, oh yo siento a Dios, hay un grupo que busca a Dios, hay un grupo que se somete, alabado sea su santo nombre, de cuáles es usted, dígale a su vecino, de cuáles eres tú, dígale, cuantos alaban el nombre de Jesús, mire hermanos, no hay cosa más linda para un líder, no hay...